Suscríbete mantente informado. Libro de amor de Demet Ozdemir, quien está en la lista de ex amantes. La famosa actriz Demet Ozdemir sigue en la agenda de la revista con la evolución de su vida amorosa en los últimos días. La famosa actriz Demet Ozdemir sigue en la agenda de la revista con la evolución de su vida amorosa en los últimos días. Demet Ozdemir, que impresiona con su actuación actoral en la serie de televisión que interpreta, sigue saliendo a la palestra con su vida privada. Para Demet Ozdemir, quien cayó como una bomba con el amor que tenía con el cantante Oguzhan Kos, aparece una lista esponjosa cuando se abre el archivo de la revista. Se ha firmado Tovdemir, a quien no le gusta que se hable de su vida privada, acordó con una agencia mantener las noticias de amor sobre ella en los rangos inferiores. Este movimiento de la bella actriz no fue suficiente y Demet Ozdemir logró poner patas arriba el mundo de los tabloides con una nueva historia de amor. Investigamos la vida amorosa de Demet Ozdemir, quien zarpó hacia una relación completa con Oguzhan Kos. Toma tus cafés y siéntate, estamos comenzando un vertiginoso recorrido de murmuraciones. Lider Sain. Esta relación, de la que no se conocen las fechas exactas de inicio y fin, surgió el año pasado. Se afirmó que el dúo, que logró esconderse de los paparazzi durante mucho tiempo, decidió terminar la relación debido a la madre del líder Sain en el baxtaje de la revista. Hierba Yusuf. El amor del dúo, que protagonizaron juntos la serie de televisión Strawberry Kokusu publicada en 2015, pronto se hizo realidad. La relación de la pareja, que le dio una oportunidad al amor, duró cerca de dos años. Dos nombres famosos, cuyos amantes esperaban la noticia del matrimonio, decidieron irse en 2017. La pareja, que se separó de manera azarosa, nunca más se volvió a encontrar en ningún proyecto. Tras la noticia de la separación del dúo, surgieron acusaciones de que Yusuf Sim era un mujeriego en un club nocturno donde iba con sus amigos y que se hizo cercano a Furkan Palal, quien interpretó un papel en la serie de televisión Demet Ozdemirno, 309. Fabricada en Furkan Esta relación entra en nuestra lista como un alegato. Porque los rumores sobre la relación entre Demet Ozdemir y Furkan Palal siguen siendo un misterio. Se afirma que la pareja, que se conoció en el plató de la serie de televisión No, 309, se influyó mutuamente y se embarcó en una historia de amor. La relación de la pareja surgió en una discoteca de Emirgan. Como no había prensa adentro, el dúo, que bailaba alrededor, no pudo escapar del radar de sus fans. Efe Durú. Poco después de que se mencionara su nombre Kofur Kampalal, Demet Ozdemir comenzó a asociarse con el ex novio de Goksebaadr, Efe Durú. Durante mucho tiempo dejó preguntas sin respuesta sobre sus reclamos amorosos con Efe Durú. Oguzanov Jakub. Las acusaciones de que Demet Ozdemir navegó por una historia de amor con el apuesto jugador de fútbol de Besiktas, Oguzanov Jakub, dejaron su marca en la agenda. Se afirmó que el famoso jugador, que supuestamente tenía prejuicios contra Oficiakub, perdió el corazón con el apuesto futbolista frente a los gestos. Los dos fueron decaptados por la cámara mientras estaban de vacaciones en una casa de verano Gokondiresis Mokondiresis SLokondiresis K. Seskin Ozdemir. La famosa pareja, que fue vista junta por primera vez en 2018, fue comparada entre sí por sus amantes. El dúo, que compartió sus fotos juntos en sus cuentas de redes sociales y vivió su relación sin dudarlo, incluso conoció a la familia del otro. Mientras esperaban la buena noticia del matrimonio, llegó el comunicado de separación de la famosa dupla, lo que molestó a sus fans. Kanyaman. Después de la separación de Seskin Ozdemir, Demet Ozdemir perdió el corazón por su pareja en la serie Arlybird, Kanyaman. El hecho de que el dúo, que en un principio negó las noticias amorosas con un lenguaje fuerte, se vieran juntos y de vacaciones juntos, volvió a encender la mecha de las acusaciones. Aunque definitivamente no admitieron su relación, lo que se dijo en el vaxtaje de los tabloides fue suficiente para confirmar las acusaciones. Oguzhan Kok. Se afirmó que Oguzhan Kos y Demet Ozdemir tuvieron una historia de amor el año pasado. Después de que Oguzhan Kos terminó su relación con Yarmurtan Sevsin, su nombre fue mencionado con Demet Ozdemir. El hecho de que Yarmurtan Sevsin y Demet Ozdemir fueran amigos cercanos agitó la agenda de la revista. Si bien el dúo negó su relación al principio, Demet Ozdemir compartió recientemente una foto tomada juntos en su cuenta de redes sociales. El barco del amor de Demet Ozdemir y Oguzhan Kos. Demet Ozdemir y Oguzhan Kos se embarcaron en un crucero azul. Así se reflejaban en el objetivo los momentos románticos de la famosa pareja, que recorría las bahías de Fetille con la goleta que alquilaron. Las parejas de Demet Ozdemir y Oguzhan Kos y Aslbek y Roglu y Sagr Telkbran se fueron de vacaciones en barco. Así se reflejaron en el objetivo los coloridos momentos del grupo de amigos que se muestran en Fetille. La pareja de Demet Ozdemir y Oguzhan Kos y Aslbek y Roglu y Sagr Telkbran abrió la temporada navideña. El grupo recorrió las bahías de Fetille con la goleta que habían alquilado el día anterior y disfrutaron del mar y el sol. Demet Ozdemir, que eligió una bahía tranquila para nadar, la colmó de besos de su amante Demet Ozdemir y Oguzhan Kos. Ozdemir respondió abrazando a su amante. Demet Ozdemir y Oguzhan Kos se embarcaron en un crucero azul. La pareja romántica de la famosa pareja que recorrió las bahías de Fetille con la goleta que alquilaron. Así se reflejaron los momentos en el lente. Mientras Bekir Oglu y su amante músico preferían nadar desde las escaleras del barco, Demet Ozdemir y Oguzhan Kos se tiraron al agua. La pareja de Ozdemir Kos les dijo a sus amigos, si te quedas en la tabla de suerte en el mar durante 10 segundos, te compraremos zapatos. Sin embargo, perdieron la apuesta. Entonces Ozdemir se sentó frente a la canoa en la que viajaba su amante y salió a dar un paseo. El entrenador, que se cayó de la canoa, intentó alcanzar a su novia remando en la tabla de surf. Se supo que el grupo de amigos cambió su ruta a casa en barco. Demet Ozdemir comenzó a enamorarse de Oguzhan Kos, la ex novia de su amigo Yarmurtan Sevcin. La pareja, que recibió el nuevo año en un hotel de Al-Assad, tuvo que confesar su relación cuando se tomaron las fotos. Ozdemir le dijo a Uriyet, si, es cierto que nuestras fotos fueran tomadas. Ahora se puede decir que es la bomba de amor del nuevo año, dijo. Oguzhan Kos también confirmó que tenían una relación con su declaración en Instagram. También se ha hecho una afirmación interesante sobre este amor sorpresa de 2021. Se ha sugerido que el amor de la pareja no es nuevo como dicen, sino que comenzó mucho antes. Ozdemir fue el invitado del programa Tres Mende Kos, que presentó junto a Serien Enleve y Brian Buyukak el 26 de abril de 2017. La sinceridad de Kos y Ozdemir, que han estado con Yarmurtan Sevcin durante dos años en 2017, llamó la atención. Demet Ozdemir no dejó sola a Oguzhan Kos en el primer concierto que dio en el Arbille Opener vestaje el 4 de septiembre de 2019. En el mismo concierto, también estuvo presente la novia de Kos durante cuatro años, Yarmurtan Sevcin. Kos agradeció a sus amigos que asistieron a su concierto y dijo, Yarmurtan Sevcin está aquí, mostrando su corazón, nuestro invitado de última hora Busra Pekin está aquí, porque novia Demet Ozdemir aquí. Poco después de este concierto, terminó la relación de cuatro años de Tamsevcin y Oguan Kos. La pareja anunció que terminaron su relación de manera amistosa en un comunicado conjunto en octubre de 2019. El 25 de noviembre de 2019, se vio a Kos divirtiéndose con Demet Ozdemir en el lugar llamado Que Piden. Ozdemir y Kos, que negaron las afirmaciones de amor, dijeron que solo eran amigos. Demet Ozdemir fue el invitado del programa 3MEN presentado por Oguzhan Kos el 26 de abril de 2017. La sinceridad de los dos llamó la atención. Celebridades como Demet Ozdemir, Akambas Ben-Sussoral, Akunil Kaliz y Nebas vieron el concierto que dio Oguzhan Kos en el Ardille Opener Stag el 4 de septiembre de 2019. Foto con padre 25 de noviembre de 2019 Demet Ozdemir y Oguzhan Kos fueron decaptados por la lente mientras salían de un club nocturno el 25 de noviembre de 2019. Sin embargo, ambos negaron las afirmaciones de amor. Oguzhan Kos invitó a su padre Baatinkos al escenario en el concierto de Ardille y cantó con él la canción popular Umakusu. Yarmur Tansevsin, que no dejó sola a su novia en el primer concierto de Ardille, se tomó una foto con Baatinkos, el padre de Oguzhan Kos, en el backstage, lo subió a su cuenta de Instagram con la nota estrella de la noche. Demet Ozdemir y Oguzhan Kos fueron decaptados por la lente mientras salían de un club nocturno el 25 de noviembre de 2019. Sin embargo, ambos negaron las afirmaciones de amor. La relación entre Demet Ozdemir y Yarmur Tansevsin, que son amigos cercanos, se rompió por culpa de Oguzhan Kos. Tansevsin dejó de seguir a Ozdemir en las redes sociales después de que el dúo apareciera en Kepitiden. Después de Tansevsin, Ozdemir también eliminó a su amigo. Oguzhan Kos admitió que tenían una historia de amor con Demet Ozdemir. La famosa cantante hizo la siguiente declaración en la sección story de su cuenta de Instagram, quería explicarles un tema que atañe solo a dos personas para que no moleste mas a nadie. Aunque no es como estaba escrito antes, estamos en vísperas de un hermoso proceso con Demet.